El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Ciudad de Puebla, Carlos Ibáñez Sarkocer, solicitó al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, instruya al encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal para otorgar el apoyo de fertilizantes a 900 agricultores que desde hace 7 meses no lo han recibido, para lo cual dijo que es necesario nombrar al titular de la dependencia. Manifestó su apoyo a la iniciativa presentada durante la sesión de Cabildo por el regidor de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Edgar Alonso Cañete, ante la falta de apoyo por parte de los integrantes a los agricultores de Puebla, actitud que calificó como vergonzosa, por lo que solicitó al Edil Poblano sean sancionados. Asimismo, Ibáñez Sarkocer destacó que desde hace 6 meses se presentaron las propuestas y hasta el momento no han recibido respuesta, por lo que no están dispuestos a esperar más tiempo. En otro tema, ante las lluvias que se han presentado en la capital, la regidora de la Comisión de Equidad y Género, Sandra Montalvo Domínguez, presentó la iniciativa de incrementar el presupuesto para bacheo hasta 90 millones de pesos que será analizado, para lo cual será necesario conocer el estatus que hay de recursos federales. Asimismo, Montalvo Domínguez explicó que hasta el momento se tiene el conocimiento de que en el ejercicio de 2012 se asignaron 60 millones de pesos para bacheo, cifra a la que en el mes de junio se reasignaron 10 millones más para dar un total de 70 millones y dijo que de acuerdo a la página de transparencia, el municipio ha invertido aproximadamente el 53% del otorgado, que equivale a 36 millones 894 mil pesos para el tema de bacheo. Para punto al informo, Evangelina Rosales.